Diputada Camaño, ya, diputada Martínez, si me esperan, la diputada Camaño había pedido la palabra. Creo que tengo, ¿he quitado el micrófono? Se te escucha perfecto. Bien, bueno, buenas tardes a todos, disculparme, estuve al inicio de la sesión a las 14 horas y luego retiré por algunos trámites en otra comisión. Bueno, en principio, bueno, felicitar el nivel de coordinación que tiene la presidencia de la comisión. La verdad es que desde el día martes de la semana pasada a este martes creo que hay un avance muy grande y esto de alguna manera habla de muchos diputados que tenemos muchas ganas de que el Congreso funcione. Por supuesto que hay un montón de cosas con las que uno coordina, hay algunas otras cuestiones en las que me gustaría que miremos un poco mejor. Yo le voy a pasar a la presidencia de la comisión las observaciones. Hay una que sí la quiero expresar públicamente porque me parece que es importante, por lo menos dejar el punto de vista que tengo, acá se hizo un proyecto en el que se le da una vigencia a este sistema y esa vigencia se reduce a 30 días desde la aprobación. Mucho me temo que este problema que tenemos por el cual estamos tratando de generarnos una metodología de funcionamiento va a tener un periodo más largo de duración. Yo estoy convencida de que no son 30 días, lamentablemente, para todos los argentinos. El periodo de la pandemia por la entrada del invierno nuestro, y esto quizás si hacemos alguna consulta en el Consejo de Especialistas que tiene el Ministerio de Salud vamos a tener un poco más de precisión respecto al tiempo ese. De todos modos, me parece que cuestiono los 30 días, creo que es mucho más. Me avengo a que se pueda consultar un plazo mínimo, que nos los expresen los que saben cómo va evolucionando la curva de contagios. Pero de todos modos, me da la impresión de que cuando se cumplan los 30 días, si nosotros dejamos tan abierto este inciso que está teniendo el anteproyecto, vamos a empezar a juntarnos para discutir cómo vamos a discutir. O sea que no estamos dejando precisiones cuando hablamos del plazo por el cual va a tener duración esta metodología. Me parece que deberíamos ser más precisos. Y yo me atrevo a ir un poquito más adelante y decirles que yo creo que la redacción se tiene que ajustar a las decisiones que vaya tomando el Comité de Experto en orden al aislamiento, porque en definitiva es eso lo que nos impide sesionar. Y que la decisión de prórroga, si es que quieren ponerle un plazo, sea del presidente de la Cámara, que de hecho lo es hoy, por el artículo 14, en fine, la obligación de darnos la sesión de cualquier manera. Esa es una cuestión. Y después hay otra cuestión que es mucho más de forma y algunas otras, pero se las voy a manifestar, presidente, en forma escrita directamente a usted, que de alguna manera está catalizando todas las inquietudes y va llevando el texto. Y está vinculado a que está mal expresado el punto 2.4, cuando habla de para formar quórum y con un protocolo pretendemos establecer lo que establece la Constitución. Alguno me dirá es un preciosismo constitucional, pero me da la impresión de que acá deberíamos ser más acertados con la redacción, y deberíamos decir algo así, que como para que la presencia sea computada, a fines de obtener la mayoría, deberán estar presentes, etc. Esto de para formar quórum me parece que es incorrecto. Hay algunas otras cosas, presidente, pero la verdad es que estoy muy entusiasmada con el trabajo que se hizo, con el trabajo que hicieron todas ustedes. En cuanto al funcionamiento en las legislaturas provinciales, yo sería un poquito más reticente, me parece que está bien, en la medida en que algunos diputados lo puedan lograr, no va a ser lo que vayan a lograr todos los diputados, y entonces me parece que poner una cláusula en el protocolo para este tipo de iniciativas es complicarnos un poquito más. Yo lo dejaría abierto y dejaría al consenso y a la charla política, a la buena charla política, la posibilidad de que esto ocurra. Obviamente cada uno de nosotros, a raíz de toda esta situación que tenemos, va generándose la posibilidad y la idea de tener una buena transmisión, algo que a veces es imposible, hoy ha sido un día de tormenta y para mí fue un suplicio participar del Consejo de la Magistratura porque realmente era todo entrecortado, bueno, pero esto ocurre acá y ocurre, no sé, en cualquier país que tiene mucha mejor conectividad de la que tenemos nosotros. Así que yo no lo pondría, presidente, como una cuestión a considerar esto de reunirnos en legislaturas provinciales o establecer un ámbito de reunión como algo en el propio protocolo, ¿no? Yo lo dejaría, me parece que la idea es muy buena, no estoy con esto intentando quitarle el valor que tiene porque efectivamente sería muy importante para todos los diputados del interior poder mostrar que se está trabajando y, bueno, una excelente manera sería esa. Ahora, ponerlo en el protocolo es limitarnos y yo creo que hoy, con el desafío que tenemos adelante, cuanto más nos dejemos las manos libres para poder estar en la sesión virtual, mejor. Eso, presidenta. Y disculpe porque llegué temprano y llegué tarde. Gracias, diputada.